Quisiera una cangreburger, por favor. Esto ahora es un hotel. Si quiere una cangreburger, tendrá que tomar una habitación y ordenar servicio a la misma. Está bien. Una cangreburger y una habitación. Con queso. ¿Puede ponerle queso a la cangreburger? Patricio, tú vives a 400 metros de aquí. ¿Por qué quieres alojarte en este hotel? A veces necesito alejarme de todo. Este hotel tiene de todo. Dame eso y ahora firma. ¿No sabía que había un examen? ¡No estudié! Patricio, todo lo que tienes que hacer es escribir tu nombre. Bien, de acuerdo. ¿Le importaría? ¡No, mire! ¡Listo! Te acercaste. Aquí tienes tu llave. Necesitaré ayuda con mi equipaje. ¿Cómo que equipaje? Acabas de averiguar que esto es un hotel. ¿Esto es un hotel? ¡Tu habitación! Y disfruta tu estadía. ¡Calamardo, espera! Sigue trabajando bien y habrá más de dónde vino eso. ¡Chucangreburger, señor! Oye, Calamardo. Bonita piedra. Un momento, Bob Esponja. Aquí tiene buen hombre. Gracias, Patricio. Hay muchos más de dónde vino ese amigo. ¡Calamardo! ¿Ahora qué? No me gustan las cortezas en mi sándwich. Es un panecillo. Es todo corteza. ¿Cómo se supone que se descortece? Pílalo. ¡Contento! Servicio a la habitación. Las 50 cangreburgers que ordeno. ¿Podrías hacer algo más por mí? ¿Por qué no se lo pides a Bob Esponja? Buena idea, Calamardo. ¿En qué puedo servirle? Necesito que te comas estas cangreburgers conmigo. ¡Oh, sí, señor! ¡Bienvenido a la Torre Casca! ¡Calamardo! Una habitación, por favor. Y en el último piso. ¿Qué crees que haces? Necesito unas vacaciones. Trabajé demasiado. Y qué mejor lugar para relajarse que la Torre Cascaruda. Donde nunca le negaremos a un huésped ni a una más ridícula petición. No tengo por qué alquilártela. Tengo efectivo. Aquí tienes tu llave. Bob Esponja, lleva las cosas a mi habitación. A la orden, huésped. Y usted puede llevarme a mi habitación. Lástima que no pudimos tomar el ascensor, pero es solo para huéspedes y tú eres un empleado. Su habitación. Y me gustaría ordenar servicio a la habitación. Quisiera una cangreburger con queso, uñas de los pies y vellonaza. ¿Estás bromeando? Y la quiero en cinco segundos. Sí, señor. Aquí tienes, señor. Bueno, ya tienes tu dichosa cangreburger. Oh, yo no voy a comerme esto. ¿Usted lo hará? ¿Qué? Perdiste el juicio. Si crees que voy a comerla. Psst. Esa no es realmente una cangreburger con uñas de los pies y vellonazal. Oh, ya te entiendo, chico. ¿Bien, Calamardo? Lo siento, se nos acabó el queso. ¡Hurra! ¿Qué pasa, Calamardo? Envíeme una docena de galletitas como las que solía hacer mi madre. Aquí tienes tus galletitas caseras. Estas no saben para nada como las que hacía mi madre. ¿Y cómo las hacía tu madre? ¿Cómo voy a saberlo? Pregúntele a mi madre. Esta habitación es horrible, redecórela. A lo Neptuno 14 estaría bien. ¿Qué? Nunca le negaremos a un huésped ni a una más ridícula petición. ¡No! ¡Perfecto! Esta habitación está perfectamente igual que cuando empezamos. No hay cómo volver a lo básico. ¡Salgamos de aquí, Bob Esponja! Oh, antes de irse, don cangrejo, quisiera ir a nadar. La piscina está atrás. ¡Bac, bac, bac, bac! Está loco. Yo no saldré para nadar. Ah, entra, el agua está agradable. ¿El señor desea alguna otra ridiculez? Está bien. ¿No me necesitas para que me mastique tu comida? ¿O para hacerte un rascador de espalda con mi espinazo? ¿O para extinguir el sol para que la luz no te moleste en los ojos? No, está bien. ¿También yo? Vaya, una piscina bajo techo. Este hotel es elegante. ¡Bana de cañón! ¡Bana de cañón! ¡Bana de cañón! ¡Bana de cañón!